Nos acompañan Andrea Costa, coordinadora de control de calidad de la empresa Pechugón y también nos acompaña Elena Paola Vera, coordinadora de gestión de calidad y vamos a hablar justamente de la certificación que han logrado desde la empresa gracias al trabajo y de qué manera hoy pueden decir que cuentan con esto y gracias a que lograron también esto. ¿Cómo están? Gracias por el día, Andrea. ¿Qué tal? Mucho gusto. Elena. Sí, buenos días. Mucho gusto. Un gusto estar aquí para presentar lo que es nuestras certificaciones. Es importante que los televidentes puedan conocer más acerca de estas certificaciones y yo decía antes de entrar a la entrevista de que me es más familiar escuchar la ISO. Escuchamos normalmente la ISO, pero como que no conozco mucho sobre la FSSC. Entonces sería importante que los televidentes también conozcan acerca de la certificación. Comenzamos con la ISO, si nos podrías comentar Elena. Sí, cómo no. Granja Vícola La Blanca para la marca Pechugón desde hace años ya empezó a trabajar con sistemas de gestión de calidad. Tenemos ya implementado hace tiempo HACCP, que es otro sistema de gestión de calidad que se basa en un sistema preventivo, de análisis de peligro y puntos críticos de control, un sistema preventivo para asegurar un producto inocuo. Pasando el tiempo, de verdad, la empresa tomó el desafío y el compromiso de asumir el desafío de contar con otra certificación mucho más amplia, con un alcance mucho más elevado y específico en lo que es seguridad alimentaria, que es la FSC 22.000. que ahí la doctora Andrea nos va a estar explicando más o menos el enfoque y de qué se trata. Y además de eso, apuntamos a contar también una ISO 9001, que ya enfoca lo que es también el servicio, la parte comercial, también el tema de que participen todos los empleados, se tiene en cuenta también lo que es la satisfacción de los trabajadores para poder cumplir un proceso eficiente, lograr un rendimiento y obtener un producto de calidad. Y esta es la certificación ISO 9001, que estamos súper orgullosos y contentos también de que ahora estos fines de enero obtuvimos esta certificación, así es que estamos muy contentos, quisimos compartir con todos lo que hemos logrado, un esfuerzo en conjunto de todos los colaboradores y del compromiso de la dirección. Y tenemos bien claro ahí el nombre, la Granja Avícola La Blanca, S.A., entonces que hoy día también es colaboradora, empresa que contribuye también a que hoy día Pechugón pueda ofrecer estos productos de calidad. Y también tenemos que hablar con Andrea sobre lo que es el control de calidad específicamente, y es similar el trabajo, me imagino, que se va a realizar. Sí, o sea, para explicarte un poquito mejor, como me estabas diciendo, que la gente realmente desconoce un poco lo que es una certificación de inocuidad alimentaria, como es esta FSC 22.000 que nosotros obtuvimos en enero, esta es, fines de enero. Fue un proceso de un año y algo de implementación de esta norma, es una norma de un sistema de gestión de inocuidad, que está reconocida por la Global Food Safety Initiative, y que abarca también y comprende otras normas incluidas en esta, como la ISO 22.000, también programas prerequisitos, y también otros requisitos específicos de esta norma, y que es específica de la industria alimentaria, o sea, está diseñada para la industria alimentaria, ¿verdad? Sin dudas, esto demuestra el compromiso que tienen desde la empresa, porque para los televidentes es importante recalcar de que cuando uno recibe este tipo de certificaciones, no es que uno se tiene que relajar, o sea, desde la empresa están ya comprometidos, o al menos deberían de siempre conseguir esta certificación, no es que esto se otorga por única vez, esto todos los años se le entrega. Hay unas auditorías de seguimiento que se hacen en los siguientes años, y luego de recertificación, ¿verdad? Pero una vez que implementas el sistema, vos trabajas ya con todo lo que involucra, ¿verdad? Todos los procesos ya se ven afectados, y se ven fortalecidos por la implementación de este sistema. Sin duda, esto nos permite entender también de que dentro de las normas y las exigencias preestablecidas, esto eleva también la calidad de lo que hoy día ofrece como producto, y a nivel también de la calidad de un producto, una marca país, porque siempre somos observados a nivel internacional también, y formar parte de este mercado global hoy día exige que cuenten con todas estas normas. Así mismo. Realmente en nuestro país no existen muchas industrias aún que trabajen con estos sistemas, si bien muchas hay y estamos, muchas son por exigencias ya de clientes, que uno adopta o asume tomar el compromiso de una certificación, y otras son como nosotras también, ¿verdad? Que por un compromiso de la alta gerencia para mantener el estatus y el reconocimiento de la marca, se aceptó el desafío de contar con esas certificaciones, y como vos decís, no es quedarse con eso, sino que es cada año buscar esa mejora continua, en todas las etapas del proceso. Andrea, cuesta mucho lograr esto, porque siempre decimos que las industrias, las empresas, siempre buscan elevar la calidad. Ahora, ¿qué cuesta esto? Para poder interpretar todo el trabajo interno que tienen que hacer. Realmente, como comentó mi compañera Paola, para empezar, tiene que estar comprometida la alta gerencia, porque hay también que implementar recursos, aparte también generar una cultura de inocuidad y de calidad en los trabajadores, porque todos debemos estar comprometidos, desde más alto nivel, hasta las personas que trabajan en procesos un poco más simples, digamos, pero cuyo apoyo es fundamental para lograr este tipo de certificaciones. Realmente es un trabajo en conjunto, donde se optimizan los procesos también, y para conseguir un producto de calidad, y garantizarle al consumidor que el producto que está adquiriendo, es seguro, es confiable, y que cumpla sus expectativas. Y es importante remarcar esto, y para que los televidentes también puedan interpretar, cuando hablamos del cambio interno, hablamos de la gerencia, hasta, digamos, el último helabón de la cadena productiva, o dentro de lo que hace a la estructura laboral, desde el manipular, inclusive, los alimentos, cuando hablamos de que cada uno de los funcionarios tiene que tener el guante, la bota, el tapaboca, en algunos casos, o sea, que se cuidan todos estos detalles, el momento que uno ingresa a la empresa, hasta el momento que uno tiene que retirarse, o sea, nos referimos a estas normas preestablecidas de manera interna. Así mismo. Hay normas que son como esas de buenas prácticas de manufactura, pero justamente la FCC es una norma que va mucho más allá, porque incluso te exige tener programas como defensa alimentaria y fraude alimentario, y realmente eso nos convierte también en la primera empresa avícola de Paraguay en contar con una certificación de este tipo, que reconoce que nuestros procesos cumplen con esas exigencias, de esos estándares altos de inocuidad a nivel mundial. Elena, hoy en día el mercado cada vez más exigente, y podemos decir que los propios clientes buscan y pagan por esto. Esto es lo que hoy en día ustedes observan, y la atención a esto, debemos decir que hoy en día trabajan para poder ofrecer la calidad de este tipo. Así mismo es. Hoy en día los clientes están cada vez más exigentes, también se dedican a leer más, leen las etiquetas, se fijan en la fecha de vencimiento, ven el aspecto, y ante cualquier duda, observación, se comunican, ¿verdad? Nosotros tenemos un departamento bien estructurado de atención de clientes, justamente ya antes de iniciar con el proceso de la norma, ya lo contábamos, y hoy en día eso se está evaluando todos los años, haciendo las mediciones, porque el objetivo es mejorar, ya sean en todos los ámbitos o procesos de las etapas que involucran realizar el producto, hasta el servicio, ir mejorando, ¿verdad? Y realmente esta certificación lo que hace es que nos pone a la vanguardia, que estemos preparados y listos para cubrir esas exigencias del mercado. También nos ayuda a alinearnos con nuestros proveedores, si bien ofrecer un producto implica que nosotros debemos contar con suministros, entonces la relación con nuestros proveedores deben estar en línea, es decir, los mismos también tienen que cumplir ciertos requisitos, estar acorde a eso para poder ser proveedores aprobados y evaluados para que juntos cumplamos el objetivo de ofrecer este producto de calidad. Sin duda esto también se traduce en que el cliente finalmente va a poder contar con un producto final que cumpla con todas las exigencias sanitarias y también de cuidados y no cuidados de todo lo que están manifestando y a la hora de también poder hacer esos reclamos puedan tener una respuesta más efectiva, porque hablamos también de lo que hace la trazabilidad. Así mismo, así es. La trazabilidad que es súper importante para saber desde que salió de la planta hasta dónde llegó y de qué forma para poder responder justamente en caso de que haya alguna observación o reclamo sobre un producto específico y poder tener esa garantía, que el cliente tenga esa garantía. Reiteramos a los televidentes, estamos exhibiendo lo que hace a la certificación que han logrado desde la empresa Pechugón y esto que sin duda también eleva la calidad de este producto que hoy día ofrecen para todo el público. Por una parte, hablamos de la certificación ISO 9001 y la FSSC 22000 y que ya nos da más detalles acerca de lo que significa y el impacto que esto tiene también dentro de la producción que tiene hoy día en el país. Muchas gracias por venir. Gracias. Y sin duda nosotros también vamos a estar acompañando también todo este proceso que logran y también esto que es digno también de mostrar y de destacar, por sobre todo también cuando se hacen bien las cosas, como siempre se dice. Exactamente. Yo quería también destacar que esto, como país, nos pone en un nivel y en un estatus que podemos ser reconocidos en el mundo porque son normas internacionales y estamos muy orgullosos de poder contar esta certificación para nosotros como empleados de una empresa paraguaya y para el país. Eso también abre las puertas a muchos otros mercados internacionales. Entonces, queríamos agradecerle el espacio y compartir con ustedes nuestra satisfacción y orgullo de contar con estas certificaciones. Andrea, muchísimas gracias por venir. Elena, muchas gracias por venir. Y a su persona también un saludo a todo el equipo de la empresa que también sin duda pone más que su esfuerzo para poder lograr esto. Así mismo, si bien aquí hacemos dos, la recompensa o el orgullo es para todos los trabajadores y colaboradores y la alta dirección.